Oliver Sone se mostró emocionado tras debut con la selección peruana. Dejó emotiva entrevista tras debutar con la gloriosa Blanquirroja tras empate ante Chile. Así iniciamos con una nueva edición futbolera del día de hoy. Empezamos con todas las novedades de la selección peruana. Al minuto 84 del juego de Perú vs Chile por el Grupo A de la Copa América, Oliver Sone ingresó por Andy Polo y marcó su debut oficial con la selección peruana, por lo que expresó su felicidad en redes sociales. Feliz por mi debut oficial. Muchas gracias por el enorme apoyo. Esperamos con ansias el próximo partido. Arriba Perú. Pese a haber sido convocado en duelos oficiales durante la era reinoso en las eliminatorias al Mundial 2026, no logró vestir la Blanquirroja en esos encuentros. Sin embargo, con la llegada de Jorge Fosati al mando del equipo, por fin tuvo la oportunidad de debutar en un amistoso contra Nicaragua. ¿Cómo fue el debut oficial de Oliver Sone con Perú? El jugador del Silkeboard de Dinamarca entró en el minuto 84 del encuentro ante la estrella solitaria. Sone reemplazó a Andy Polo. ¿Oliver Sone aún puede jugar con la camiseta de Dinamarca? De acuerdo con el reglamento oficial de la FIFA, Oliver Sone ya no puede jugar por la selección danesa. Un jugador está atado a una nacionalidad deportiva cuando 1. Participaron de un partido, completo o no. 2. Ese partido fue en una competición oficial, sin importar la categoría o tipo de fútbol. Se lee en el artículo 5 párrafo 3. La participación en un partido requiere que el jugador esté en el campo por cualquier periodo de tiempo. Un jugador está en el campo cuando físicamente han jugado en un encuentro, aunque sea solo por una cuestión de segundos, ya como titular o suplente de otro jugador, señala la norma. Un jugador que no estuvo en el campo durante el partido, aunque su nombre figure en la banca de suplentes, no ha participado del encuentro. De la misma manera, un jugador que ha sido llamado para un equipo representativo, pero no está en la nómina de titulares o suplentes. Tampoco ha participado de en el encuentro relevante, agrega el reglamento oficial de la FIFA. ¿Cuál es el próximo partido de Perú en Copa América? Tras el empate 0-0 de Perú ante Chile, el conjunto de Jorge Fosati tendrá otra gran prueba ante la segunda jornada del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Con Alfonso Davis como su principal y a los norteamericanos saldrán decididos a sumar sus tres primeros puntos después de caer 2-0 ante Argentina. ¿Cómo se siente ahora mismo? Es un momento especial, definitivamente. Sí, estoy muy, muy feliz y, por supuesto, un punto es, estamos felices por el punto, queremos ganar, pero, por supuesto, un punto es bueno y, por mí, personalmente, estoy muy, muy feliz por mi debut oficial. ¿Cómo describiste ese momento cuando te llamaron a ir al campo? Sí, por supuesto, estoy muy feliz que el entrenador me creó porque el resultado fue 0-0, así que es siempre difícil para el entrenador de las decisiones. Para mí, estoy muy, muy feliz y feliz que me confía y me puso en el piso y, por supuesto, estamos felices por el gol. ¿Qué piensas físicamente cuando te juegas ahí? Es siempre difícil venir en 85 minutos y 0-0, el entrenador fue muy, muy alto en intensidad, pero me siento bien y me siento listo y espero que hay más minutos para mí. ¿Los fans se fueron locos cuando viniste, cuando tu nombre fue, ¿sabes? Sí, los fans me mostró un gran apoyo y me encanta los fans y siempre quiero mostrarles que tengo un gran respeto por el apoyo que me dieron y, por supuesto, quiero performar en el piso. Si juegas más un match, juegas siempre para el Perú. ¿Qué piensas sobre eso? Estoy aquí para estar. Para mí, no importa si juegas más un match o no. Estoy aquí porque amo el país y quiero estar, no importa si estoy enganchado o no. Así que, para mí, espero que haya un gran futuro para mí y para este equipo. Y quiero mostrarles a los fans de los peruanos que voy a jugar aquí, por supuesto, por los próximos 10 años. ¿Qué piensas de tu mamá cuando jugaste esta noche? Espero que siempre está conmigo y siempre ha sido así. Espero que voy a visitarme en Miami para ver el juego contra Argentina. Espero que pueda decir hola a ella y enviarle un beso. ¿Y el último mensaje para tu familia? Porque, obviamente, están mirando y están felices para ti. Sí, en Dinamarca, ahora mismo, es 3 a.m. en la noche. Pero toda mi familia estaba aquí viendo esto. Y he textilado a algunos de ellos y están muy, muy felices. Y es un gran momento para mí y también para mi familia. Porque siempre me han mostrado su apoyo. Así que, sí, muy felices. Muchas gracias. ¡Arriba, Perú! ¡Arriba, Perú! Gracias. ¡Mira esto! Tomando mates, fíjalo, una persona. Bien, Cami, bien, Cami. ¿Cómo están las cosas ahí en Zona Mixta? Anda contándonos. Sí, bueno, ahora sí, muchachos. Hubo que arriesgar todo para tener... O sea, se acomoda con un canillazo. Luego, es un jugador que, en recuperación, en generación, la pelota que le trata de filtrar a Paolo Guerrero incluso, ¿no? Honestamente, yo creo que hay situaciones que no son negociables y lo actitudinal del equipo hoy me dejó tranquila. A un Paolo Guerrero que también lo vi hoy bien, ¿ah? Sí. Lo vi con ganas, lo vi con experiencia. Y un par de balones para la padula y para sumar en ese aspecto. Ahora, la presencia de Paolo va a hacer crecer y va a facilitar la labor de poder llegar al gola y enluca a la padula, que seguramente es lo que todos estamos esperando, ¿no? Hay un tema que quiero... Fundamentalmente en el partido ante Canadá. Hay un tema que quiero mencionar sobre Piero Quispe, ¿no? Que quizá todavía no está dando esa pelota filtrada, esa quimba que le hemos visto en partidos universitarios. Sí recupera, tiene buena recuperación. Pero eso, ahí quiero ir. Ahí quiero ir. Porque justamente estoy viendo la data. Estoy viendo la información. Mira, duelos en el suelo ganados. Duelos en el suelo ganados. Quispe decir que más duelos en el suelo ganados tiene. De 11 disputados ganó 9. Pero es uno de los sellos que tenía también, ¿no? Por eso, tiene más que Cartagena, tiene más que Peña, tiene más que Callens. No, y lo de la recuperación coincido absolutamente contigo. Eso, eso. Pero necesitamos ese ingrediente de generación, de filtración, de poder encarar, de asociación para poder generar algo. Porque estamos... Creo que el bloque defensivo viene bastante bien. Impecable, impecable. Defensivamente, impecable. Pero de la mitad hacia adelante necesitas el distinto. Camila, dale, Camila. Sí, no. Mira, desde abajo se veía esa intención de Piero de recuperar pelotas como es habitual en su juego, ¿no? Como es habitual en su ADN. Ahora, estaba revisando mi celular en este momento porque ocurrió una situación curiosa. Luego del partido, colegas de Chile me mostraron una imagen donde se podía ver y, claro, me contaban ellos que hubo una conversación en la que se podía interpretar una discusión entre Ricardo Areca, Aldo Corzo y Sergio Peña, ¿no? Y justo un poco me contaban qué fue lo que pasó y tiene que ver con que habían coordinado de saludarse antes de que arranque el partido. Esto no se dio y por eso, bueno, quedó un poco la molestia, ¿no? Quedó un poco la molestia entre el Tigre y, bueno, los representantes en ese momento que fueron Corzo y Peña. Ahora, esto ya quedó ahí. Luego, como les mostré en el video, hubo un acercamiento, pero sí es una realidad que hubo una conversación fuerte porque, se los digo, porque los colegas de Chile, al menos dos colegas, en distintos momentos me dijeron, oye, averigua por qué acabamos de ver una discusión o un momento algo tenso entre Ricardo Areca, Aldo Corzo y Sergio Peña, ¿no? Me mostraron la fotografía, no era un video, no les podría decir yo lo vi, sí, fue así, pero es una realidad que colegas vieron ese momento, ¿no? Bueno, luego se resolvió por lo que ya hemos visto, ¿no? Bueno, está bien, pero justo lo que señalábamos al inicio del programa, ¿no? Teníamos estas imágenes que Cami había grabado del Camerino de Perú cuando ya saludaban a Areca, pero era después del partido. Claro, claro. Entonces, probablemente, sí había una ilusión, Sí, no se saludaron antes. No podía suceder antes y finalmente yo, la información que manejo es que habían conversado en el equipo y que habían delegado como a un representante, ¿no? No a ir... Porque va todo el equipo, ¿no? O sea, realmente, todos conocen a Areca, entonces... No era la imagen realmente que todos queríamos ver en la previa y en el debut de la Copa América, claro, ¿no? No, no, no. La verdad que no. Primero el partido y luego ya el saludo, la gratitud, lo que quieras, pero primero, primero había que ganarle. Primero los puntos. Había que intentar ganarle, ¿no? Evidentemente, hasta la cordialía entre Fosati y Areca, la verdad que... Yo sabía, evidentemente, son dos personas grandes, experimentados, hay mucho respeto, pero muy cordiales, muy cercanos por momentos. Quizás un diálogo interesante. Pero era de esperarse, ¿no? Ambos son... Ambos son técnicos bastante cordiales y se respetan, ¿no? A mí me llamaría la atención que, por ejemplo... Respeto, pero no amistad, ¿ah? Que... Remarcaron los dos. Eso es lo que ambos dijeron al Melchínate. Con la experiencia de Areca y de Fosati, a ver, no también intenten jugar su partido por fuera, ¿no? Es lo que se intentó hacer de ambos lados, pero listo, a la hora, a la hora, a la hora, todo queda ahí, ¿no? Yo te diría, Dani, que hasta ese abrazo final, ¿no? De Fosati, donde Fosati toma, Areca, es casi una imagen así de debate electoral. Pero bueno, aprovecho, Cami, para preguntarte un poco acerca de Luisa, víncula, qué novedades hay sobre él. Obviamente es muy rápido, ¿no? Pero cómo están las sensaciones respecto a ello. A ver, lo último es que mañana le harían exámenes, porque sí hay un dolor en la zona del tendón. Entonces, para sacarse las dudas, mañana, muy probable, habrían exámenes con Lucho Advíncula, que ha estado circulando por este sector con evidente dolor. Estuvo conversando también un buen rato con el profesor Avellino justamente sobre esa molestia, ¿no? Sobre cómo se terminó dando y que eso ojo responde el cambio, ¿no? Porque estuvimos hablando si realmente se había sentido que el cambio fue antes, no. El cambio respondió justamente a esa molestia en el tendón. ¿Y lo de Calens, Cami, es para preocuparnos? No, para nada. Me dicen que no, no es para preocuparse en absoluto. Pero sí un calambre al comienzo. Sí, calambre. Luego una contractura, qué sé yo, pero bueno. Sí, fue una fuerte contractura, ¿no? Lo que me dicen, pero nada grave. Ajá, muy bien. Bueno, es que se ha jugado con tal tensión, se ha jugado con tal tensión el partido, realmente, se ha jugado como un clásico. Nismo Zambrano, después en el cruce con Beretón, también quedó sentido de calambre. Y quién te dice, mira, y quién te dice que si Calens no termina lesionado y siendo cambiado del terreno de juego, terminaba como el mejor jugador de Perú, Tranquilamente, pues igual a ver a Cudria, porque se retira en el ochén, a por ahí. O la Padula, o Zambrano también. Claro, pero por eso digo, o sea, te habla del alto nivel que mostraron los tres defensores peruanos, Araujo también. La línea de tres atrás fue muy importante. Sí, sí, bueno, vamos a ver el compacto entonces. Bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera el día de hoy, gracias por vernos, comenta qué te parece las novedades del día de hoy, nos vemos con más información aquí en Gol Viral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!